Ave, ave, ave María, a tres pastorcitos la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, hace penitencia, hace oración, por los pecadores implora el perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, el santo rosario constante de estar, y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave María, ave, ave María, ave, ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, en la que estamos delante de nuestra Señora de Fátima, que ponemos todo nuestro corazón y todas nuestras intenciones en la Madre de Dios. Nos sentimos profundamente contentos de estar hoy aquí con ella delante y vamos a comenzar pidiéndole perdonar al Señor por todos nuestros pecados, por tantos momentos en que nos olvidamos de él y no lo ponemos en el centro de nuestra vida. Tú que eres el camino que conduces al Padre, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta a propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos cuerpo y espíritu podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría Escuchad, reyes y entended, entended gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención los que domináis múltiples y os sentís orgullosos de tener muchos súbbitos. El poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones y sondará vuestras intenciones, porque, siendo ministros de su reino, no gobernarásteis rectamente, ni guardásteis la ley, ni actuésteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdonará por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues Él hizo al pequeño y al grande y de todos cuida por igual, pero a los poderosos les espera un control riguroso. A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas, encontrarán en ellas su defensa. Así pues, desead mis palabras, anhelarlas, y recibiréis instrucción. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándonos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo Todos, moriréis como cualquier hombre. Caeréis, príncipes, como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? No hay, no ha habido quien volviera a dar gracias a Dios más que este extranjero. Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué inmensa alegría estar hoy, en esta tarde y anoche, aquí, celebrando la misa en el Santuario de Fátima. Cada uno venimos de distintos lugares del mundo, de distintos pueblos, en nuestros casos, en Alcaraz, en Robledo, de Viveros, de Popedilla, de distintos lugares, y venimos, fijaros, al cobijo, al amparo de una misma madre. Venimos hasta Fátima como peregrinos para encontrarnos con ella. Al igual que en 1917, en el mismo lugar, venimos a honrar su presencia. Esta imagen que representa a ella misma que cuando vino, y que puso aquí su corazón para todo el mundo, para encontrarnos, para darnos el mensaje tan importante de amor, de conversión, de unirnos de paz en todo el mundo. Cada uno venimos, como os he dicho, a poner bajo sus ojos, su mirada, alguna intención, algún motivo. Venimos porque queremos pedirle algo, y si no, no os preocupéis, que ya lo encontraréis. Lo que tendréis que decirle y pedirle hoy ya os lo mostrará. Venimos porque de verdad queremos encontrarnos con ella, como madre buena que nos congrega a todos sus hijos y nos une en un mismo amor. Es una gran alegría también para mí. Ya me conocéis muchos la primera vez como sacerdote que puedo celebrar aquí. He venido muchas veces, en muchos momentos de mi vida, por diversas circunstancias, pero como sacerdote en mi primera misa me llena de profundo orgullo porque ella me hizo enamorarme más de su hijo y me hizo estar más cerca y tener ese cariño a la Virgen, a la Madre de Dios. Me da igual la vocación que le pongamos, la Madre de Dios. Venir a Fátima es venir a esa luz, a esa luz que quiere iluminar la Virgen nuestro corazón, nuestras tinieblas. Por eso necesitamos la conversión, la confesión, porque ella toca todo, incluso aquello que más nos cuesta poner en su presencia, esa luz que ilumina nuestro corazón entero, que nos hace darnos cuenta de nuestras debilidades, nos hace darnos cuenta de que a lo mejor no somos tan buenos hijos de Dios como pensábamos y nos tenemos que acercar aún más a ella. Tenemos que acercarnos en nuestra vida a ese rosario para llenarlo de fe, para alumbrar nuestra tiniebla. Fátima es también ese lugar de paz, la paz tan necesaria en este mundo en que vivimos, pero la paz también que viene de la conversión de nuestro corazón, de cuando estamos en paz, porque no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que... Esa paz que solo trae el estar con el Señor, el alejar los odios. Cuando pedimos la paz en el mundo, que es necesaria, por supuesto, y más en estos momentos, tenemos que preguntarnos en nuestro corazón también si de verdad destruimos esos odios y de verdad perdonamos a los demás. Si de verdad en nuestro corazón no guardamos ningún rencor, si de verdad vivimos nosotros también esa paz. Ella es nuestra Señora de la Paz, de la Virgen, que nos protege y que también nos invita a que llevamos esa conversión. Por eso, luz y paz está tan relacionado en este santuario y que también es tan importante en nuestra vida. Vamos a ponerle hoy todo nuestro corazón, nuestras intenciones. En este día y en estos días que hemos estado, desde ayer que estuvimos, con ella, todo lo que queramos, todo bajo sus pies. Ella siempre, siempre nos escucha. Ojalá que de verdad nos vayamos de aquí con la certeza o la intención o por lo menos un poco del motivo de que tenemos que estar más cerca si cabe de ella. Tenemos que rezar todos los días el rosario, convertirnos, pedir la paz en el mundo, llenarnos al fin y al cabo de su amor, de su amor por ella y por su Hijo. No podemos entender a María sin él, sin el Señor, sin el Señor de nuestra vida. Que ella sea la que llene todo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alegría y todo nuestro caminar de cada día de nuestra jornada. Le pedimos de corazón todo lo que necesitamos. Le pedimos por lo que queramos. Especialmente también por tantos hermanos nuestros que ya no están. Gracias, Madre, por acogernos en esta peregrinación que hemos venido, por escucharnos, por estar siempre junto a nosotros. Así sea. Así sea. En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen se apareció, oremos hermanos a Dios nuestro Padre que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra. Por todos los fieles para que siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia para que en comunión de fe con María escuchen, amén y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones para que promuevan en el mundo la justicia y la paz y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren para que en comunión con María consuelo de los afligidos encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta asamblea y por nuestras familias para que por intercesión de María los que procuran a Cristo lo encuentren los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros este grupo de los peregrinos españoles que venimos de los diversos lugares de Alcaraz, del Robledo, de Albacete, de Poblilla y de Viveros para que se acreciente en nosotros siempre el amor a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad infinita que atiende las súplicas de tu pueblo por intercesión de María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Escucha nuestras oraciones y aumentanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro grata. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piedoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no hay tan nuestra alabanza y nuestra bendición este enriquece, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Que los están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, eterno gloria al cielo. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, donde iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y coméds, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. y coméds. que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y de María, vamos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazse tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nos dejes caer en la tentación, y líbranos de los mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, y tú eres el Padre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y confirma tu palabra con cero en la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te piedad de nosotros. Este es Jesús, el Hijo de María Virgen, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no es un himno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya estará para el Señor. No es un himno de que entres en mi casa. Señor, Señor, con el Padre me amó, yo sea amado, permaneceré, mi amor. Permanecer en mi amor Como el Padre mi amor Dios he amado Permanecer en mi amor Permanecer en mi amor Si guardáis mis palabras Y como hermanos os amáis Compartiréis con alegría El don de la fraternidad Yo voy a ir en mi camino Sirviendo siempre a la verdad Bruto de reyes en abundancia Mi amor se manifestará Como el Padre mi amor Dios he amado Permanecer en mi amor Permanecer en mi amor Como el Padre mi amor Dios he amado Permanecer en mi amor Permanecer en mi amor No veréis amor Tan grande Como aquel que os mostré Yo doy la vida por vosotros Amar como yo os amé Si hacéis lo que os mando Y os queréis de corazón Compartiréis en mi amor Y amar como el Padre mi amor Y amar como el Padre mi amor 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 Permanecer en mi amor Permanecer en mi amor Oremos Alimentados con este don sagrado Te damos gracias Señor Invocando tu misericordia Para que mediante la acción del Espíritu Permanezca la gracia y la verdad En quienes penetró la fuerza del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre En el nombre del Señor Podéis ir en paz Te damos gracias a Dios Dios te quiso elegir Dios te quiso elegir Como puente camino Y unir al hombre con Dios Y unir al hombre con Dios En abrazo divino Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Y plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor